¿Por dónde vas a hablar eso? No, por línea. Ah, por línea, por línea. Claro, no era, no, tú ahí estabas trocado. Tú conoces. Pero venga acá a Lámpara, usted trabajó en todos los paraderos. Bueno, sí, porque a veces me sancionaba y me mandaba para otro, ¿tú me entiendes? Usted lo mismo me habla de la 69 que de la 20, que la 68, que la 264 para Guanabo. Yo fui lo que se conoce, un guaguero promiscuo, en cualquier guaguero que me he montado. ¿Promiscuo? Promiscuo, y... Ya. Ahora, te digo una cosa, Carlucho, Carlucho me diste, ¿no? Sí. Hacer es que en Cuba, el problema es que aquí no encuentro trabajo, hacer es que en Cuba todo el mundo dice, no, que en el Yumi hay que trabajar mucho, porque es que en Cuba se inventó una cosa, que es el subempleo. ¿Él? Subempleo. Entonces estoy hablando gente que sabe, que era, en un trabajo que hacían los gente, ponían cinco, para decir que no había desempleo. No sé si me entiendes. Ya. Entonces, en un trabajo que habían cinco, esta se iba a pintar las uñas, la otra iba a comprar aguacate y esta iba a pegar un tarro. Con dos, se resolvía el trabajo. Entonces, el salario de dos se lo pagan a cinco. Por eso el salario también no se pide. Son análisis que son científicos. No, cosas de socialismo. Ahora, aquí no encuentro trabajo a hacer, ¿eh? Sí. Y yo tengo un nivel. Porque fíjense, voy a decir a los rastreros. A los rastreros. No, esto es como los rastreros, voy a decir, no me llamen más, no voy a trabajar con ustedes. Me tienen loco a llamar, no me lo vetan para ir a sonbir. A realidad me tienen teléfono a llamar, no me llaman más. Yo tengo un nivel por arriba de ustedes, los rastreros, tengo una llamadera, no voy a trabajar. Es decir, que usted lo que se siente es que está sobrecalificado. Claro, chico. Claro, lo que dicen aquí en las entrevistas. Los rastreros no ven para acá. ¿Para acá para qué? Voy para allá. Ustedes lo que quieren aprender de mí. ¿Quieren aprender de mí? ¿Tú sabes lo que sí me propusieron el otro día? Dígame. Un curralo en una guagua esa amarilla. De lo que son los niños de la escuela. Una guagua amarilla. Sí. Pero entonces le pregunto al dueño. Si un chavo a esto se porta mal, yo le puedo meter un yiti. Me abrió los ojos. Me abrió los ojos. Que por poco me mete el yiti a mí. Y le dije, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo están los chamos hoy en día? Ustedes imaginan que su gana se porta mal y no va a meter un yiti. Oye, Carlucho. Carlucho me dijiste, ¿no? No, el nombre, sí. ¿Cómo nos criaron a nosotros? No, no, no. Pero aquí no con eso, no. No, yo no entiendo. Ya me podemos explicar, ¿no? Ya. Pero nosotros nos enseñaron. A vos, a vos. Y mira a las personas que son. No, pero aquí no. Fíjense que aquí yo tengo una vecina que trajo a la hija. Sí. Y vino grandecita y la recogieron. Y ella estaba grandecita. Nada más que se montó en la guagua empezó. Una cervecita para ese chomper. Que lo que le pasa, que no quiere correr. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Y el chomper? Cana con 12 la llevaron. Cana la llevaron. La que llevaron. Por incitación a Tijuana. Pero estaba buena la canción para... No, pero... Y no, y no. Y como corrían las aspirinas que... ¡Oh, oh, oh! Los chomperes. Y no, se matan los niños. ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, pero no. Porque a mí que me criaron a golpe. Era la época de nosotros que nos daban percosones. Imagínate que nosotros éramos Carlucho, me dijiste, ¿no? Sí. Mira, seis hermanos. Y nos crió la madre, nosotros, la madre. Ah. La mano y dos auxiliares pedagógicas, que era la chancleta mano derecha y la chancleta mano izquierda. ¿Qué hacíamos? Eso, muchachos, eso era golpe, y para acá, y para allá, y para allá, y para acá. A paliza, pues, además, mi madre era ambidiestra. Nos dio chancleta a diestra y siniestra. Bueno, para no cansarte, yo iba por la calle caminando, la gallina con los pollitos, yo me caía y arriba una paliza. Sí. Para que no comiera más mierda, para que mirara por allá. Para que mirara. La vieja te lo decía, ¿estás comiendo mierda? Mira por donde estás caminando. Sí, es que la madre cubana... Me fajaba en la esquina con un chamaco, me entraba una paliza, y cuando llegaba a la casa, mi madre, porque perdí, me daba otra paliza más, para que aprenda. Y ahí fue donde yo aprendí que los Hoppe enseñó. Los Hoppe enseñó. Sí, si no la aprendí. Yo no sé si usted ha visto a mi hermano Fide. Sí, sí, sí. Que es grande. Sí, yo no soy grande. Mi mamá decía, a ti, me decía a mí, ¿no? A ti con la mano. Al otro le decía, a ti con un cinto, mi hermano le decía, y a ti con una tabla de ventana. Y que te da una tabla de ventana. Y mira qué bueno es. Buenísimo, buenísimo. Oye, ahora te digo una cosa, al final yo no encuentro curralos aquí, y lo que sí estoy pensando, que te voy a proponer, yo voy a hacer la memoria de mi vida, en grupo de libros. Sí, 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 sí. Ya tengo los títulos y todo. El lámpara siempre está viendo la luz, y yo sé que tú aquí me lo puedes promocionar. ¿Cómo no? Mira, La soledad de la confronta, es uno de los libros que escribí. Qué triste eso. 20.000 leguas de viaje en una leyland. Eso es otro, cuidado. La parada indiscreta. Y quiero hacer una novela. La parada indiscreta. Sí, la parada indiscreta. Y quiero hacer también una novela erótica, que es en la guagua, que se llama El repello no es amor. ¿Tú te acuerdas de lo que es el repello? Que es la historia de un albañil que siempre se hubiera guagua y repellado, y quiero que tú me la promociones aquí. ¿Cómo no? Esta es su casa. En la segunda parte ya sí voy a hacer una cosa interesante y se va a decir a los rastreros. ¿Qué tiene que ver? Porque los rastreros no bailan como los guagueros, que tiene que ver con el baile. Ya.